Buenos días amigos, estamos a unos cuantos minutos antes de que abra la bolsa y estuve revisando que Amazon tiene una fluctuación aproximadamente... ¡Ah! Es demasiado temprano. Estoy viendo que Amazon tiene una fluctuación en los últimos 4 o 5 días entre 30 o 40 dólares al principio de las primeras... una y... la primera y la segunda hora del mercado. Entonces la idea ahorita es que faltan dos minutos para que empiece y abra el mercado. Entonces lo que vamos a hacer es intentar ganarnos 600 dólares el día de hoy haciendo paper trading. Obviamente este es dinero de mentiritas, pero yo me puse un fondo de un millón de dólares. Lo que estoy pensando es que si yo me gano 10 dólares por acción el día de hoy, necesitaría 60 acciones para poder ganarme mi meta. ¿Por qué 600 dólares al día? 600 dólares al día son aproximadamente 150 mil dólares al año. Si ustedes le quitan impuestos son 100 mil dólares al año, es suficiente para mantener a dos personas. Esos son yo y mi esposa. Entonces de ahí son mis cálculos. Mi estrategia no es muy sofisticada que digamos, es el primer día que estamos haciendo esto. Entonces, pues si estoy haciendo cosas que estén completa y totalmente mal, pues ahí me avisan. Estamos viendo aquí que en pre-trading hubo un poco de reducción en el precio de venta de Amazon en un 7%, pero estamos viendo cómo la gente empieza a comprar ahorita en pre-trading, que es el tiempo antes de que abra la bolsa. Estaba viendo antes de que entráramos, estaba en menos 13, la reducción de 13 dólares del precio de ayer al cierre del mercado. Y va subiendo. Entonces ahorita parece ser que la gente está comenzando a comprar y está subiendo. Y como pueden ver en pre-market antes de que abran el mercado. Entonces ahorita que abra el mercado, aproximadamente en un minuto y medio, vamos a comprar 60 acciones de Amazon. Vamos a ir revisando cómo va subiendo y bajando. Aparte de tener aquí mi teléfono, tengo enfrente de mí la pantalla de WeBull también. Estamos haciendo pues tracking a partir de la aplicación de WeBull en desktop, que nos ofrece ver pues gráficas en tiempo real, igual que en el móvil. La diferencia es que en el móvil yo voy a estar poniendo mis trades con Paper Trade. Y pues en el móvil no puedo ver al mismo tiempo las gráficas y el trade que estoy haciendo. Entonces por eso vamos a hacer el trade aquí en vivo para que ustedes lo puedan ver en la aplicación. Y yo estoy viendo en paralelo la pantalla de la aplicación de desktop en mi computadora para poder ver estas hermosísimas velitas, si están bajando o subiendo. Básicamente si se ponen en rojo, lo que entiendo, y híjole, estoy bastante inepto en esto. Cuando se ponen en rojo es que empiezan ventas, cuando se ponen en verde es que empiezan compras. Y entonces el ver varias verdes consecutivas grandotas quiere decir que va a subir eventualmente. Digo, si lo estoy haciendo completamente mal, avísenme y déjenme en los comentarios. Híjole, esa velota. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se empezó a poner? Es una vela gigantesca. Bueno, para los que no sepan esa vela... ¡Wow! ¡Empezamos! Ok, paper trading. Vamos a comprar 60. Vamos a darle buy. Confirm. Ok. Está ahorita trabajando. Vamos a ver cómo continúa ahorita la vela. La estoy viendo en tiempo real en la aplicación de WeBull. Ok. Empezó a bajar. Vamos a ver mi trade. Está bajando ahorita, de hecho, la aplicación. Y... Quiero ver en mi paper trade qué es lo que está pasando. Está confirmándolo ahorita. Bueno, parece ser que tengo que esperar a que alguien confirme mi compra por 60. Ya subió, subió. 2,368. Está subiendo un dólar. Estoy esperando que tenga el límite de los 10 dólares. Ahora, lo que no sé es que acabo de comprar aquí las 60 acciones, pero no veo la confirmación de mi compra de la transacción que acabo de hacer. Ah, miren. Aquí se puede ver, en tiempo real me parece, las velitas. Vamos a ver. Estamos ahorita... Todo lo que estamos viendo aquí es pre-market. Vamos a ver cómo va ahorita. Aquí estamos ahorita, en este momento. Ya como pueden ver, va subiendo el precio de la acción. De hecho, acaba de subir 4 dólares. Vamos a ver si lo podemos poner en tiempo real aquí, porque supongo que yo hablando y ustedes viendo nada más... Esta gráfica y esta línea no va a ser tan entretenido como debería. Vamos a verlo al minuto. Ok. Aquí estamos con nuestras velitas. Perfecto. Chido. Estamos viendo las velitas. Están viendo ahorita que tenemos un incremento. Comenzó el mercado aproximadamente en 2,367 dólares. En una de las últimas velitas que tenemos de este lado. En pre-market y en post-market. Aquí vemos que ya empezó el rally y están empezando a comprar más y más. Cabe destacar que en la mañana, antes de entrar al mercado, empezaron a anunciar que hay mucho más registro de gente que está pidiendo cheques de desempleo y derechos por desempleo. Entonces, no sé eso cómo esté afectando esto, pero parece que Amazon sigue subiendo y subiendo y subiendo. ¿Ven esa velota? Por eso es la subida de 2,367, 2,373. Ahorita estamos en 3 dólares más arriba de lo que abrió el mercado. 4 está subiendo y esto puede cambiar en segundos. Ahorita, por el otro lado, estoy siguiendo Netflix offline. Acaba de subir 10 dólares. O sea, si yo hubiera comprado 60 acciones de Netflix, ahorita ya podría haberme incluso salido del trade y hubiera ganado mis 600 dólares al día. Entonces, yo creo que mañana lo que vamos a hacer es intentar Netflix, porque no creo realmente que ahorita valga la pena que me meta al trade. Subió en corto y está subiendo rapidísimo. Estoy viendo la vela de Netflix. Uf, y ahorita parece ser que Amazon está a la alta 5 dólares. 75, vamos a checar Netflix un momentito al fin que tengo... Oh, Amazon está en 11, está en 11, está en 11, está en 11, está en 11. Ah, vamos a verlo. Ah, Quick Trade, Quick Trade, Quick Trade. Amazon. Paper Trading. Queremos hacer esto, un Sell. Vender nuestros 60 dólares. Ok. Estamos a 2379. Confirm. A ver, creo que estoy haciendo algo completamente mal, porque no tuve una confirmación de la compra de las otras 60. A ver, en lo que estamos esperando aquí... Wow, está subiendo más. Tenemos 13 dólares. 13 dólares a la venta ahorita. Digo, no me quise ver aborazado. Pero ahorita ya me gané mil dólares. ¡Órale! Me gané mil dólares. Bueno, cabe recalcar que lo que hice fue comprarme 60 acciones de Amazon. Entonces, comprar 60 acciones de Amazon al precio en el que abrió el mercado, 2,367 dólares. Vamos a hacer un calculito rápido, porque la verdad no soy tan bueno con mis matemáticas tan rápido. Cualquier persona diría, Arturo, ¿por qué no eres tan bueno haciendo matemáticas? ¿Qué no debes ser un genio para hacer day trading? Y no. Ya vieron que lo único que tengo que hacer es cachar el mercado chido y estoy bien. Entonces, estábamos como en 3,267 por, veamos, 60 acciones. Sí, o sea, es bastante dinero, ¿no? Necesitas como 200 mil dólares para ganarte mil dólares en un día. Pero si yo hiciera esto diario por 5 días a la semana, por, digamos, 50 semanas, no me voy a tomar dos semanas de vacaciones al año, me ganaría aproximadamente 250 mil dólares al año. Y ustedes acaban de ver que ahorita, simplemente, con hacer este day trade, en donde estamos con WeBull, WeBull, me acabo de ganar mil dólares. Y, ¿saben qué, amigos? Creo que esto es suficiente por hoy. No necesito más. Estoy chido. Gracias. Ahorita sigue subiendo la acción. Miren, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a ver cómo va Amazon. No, nada más por ver, ¿no? Porque yo ya hice mi cuota del día. Pero ahorita vamos en 16 dólares. 16. Si esto sigue subiendo y yo me hubiera quedado en el trade, quizás hubiera ganado 2 mil dólares. Pero, amigos, esto es muy, muy importante. No se dejen llevar por sentimientos. No sean codiciosos ni tengan miedo. El mercado se mueve por codicia y por miedo. Codicia por ganar más, miedo por perder dinero. Y eso lleva a vender tarde y comprar demasiado temprano. Ahora, tuve bastante suerte el día de hoy. Es mi primer día, tengo que confesarlo. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero estoy viendo que las velitas se están haciendo más grandes. Miren, esto es un buen símbolo. Quiere decir que ahorita está llegando probablemente al tope. Quiere decir que me salí más o menos a tiempo. Porque si vemos las velitas aquí, hay una velita pequeña, hay otra un poco más grande y se va reduciendo. Quiere decir que está llegando al tope de la resistencia. Ahorita está marcando que más o menos la resistencia del precio está ahí por donde está esa raya con puntitos. En $2,384 dólares. Entonces, quiere decir que me salí más o menos en el tope de la resistencia. Ahorita ya está la diferencia. Ha subido $13 dólares con respecto al precio de apertura del mercado. Que fue aproximadamente... Ah, no. Estoy viendo Netflix. Vamos a abrir... Bueno, estoy viendo Netflix en mi pantalla. Pero estoy viendo aquí en el celular Amazon. ¿No? Amazon ahorita abrió en... En $2,367. O sea, fíjense. En el lapso de lo que llevamos en este live, ya subió $11 dólares. Yo entré y me salí en $11 dólares. Estuve en algún momento en $16 dólares. Pero creo que ya alcanzó su techo de resistencia. Y ahorita ya todo el mundo está vendiendo. ¿Ven esa vela roja? ¿Cómo va creciendo? Todo el mundo está vendiendo. Ahorita ya están vendiendo y ya está bajando el precio de la acción. Esa pequeña inflación en la primera media hora del día... Es lo que hace que valga la pena el day trading. Ahora, ustedes vieron. La cantidad de dinero que uno tiene que tener es enorme. Es una pequeña fortuna de $200,000 dólares para poder ganarse $1,000 dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que con esto yo me estaría ganando $250,000 dólares al año. Para tener un salario de McDonald's en California, que es como $30,000 dólares al año. Quiere decir que yo tendría que tener un fondo de aproximadamente 10 veces menos. Poquito más de 10 veces menos. Como $25,000 dólares. Algo así. Y moverlo diario sin perder. Eso está muy cabrón. Es casi como estar jugando en Las Vegas y decir, sí, yo voy a ganar todos los días. Hoy tuve suerte. Tuve bastante suerte. Pero pues vamos a ver cómo nos va mañana. Y esto fue todo por hoy en este live de Day Trading del podcast de los billetazos. Entonces, síganos mañana para ver cómo me va. El día de hoy acabamos chidos. Acabamos con $1,000 dólares de ganancia. Veamos cómo nos va mañana. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!